Gracias por ver el video. ¿Qué es la conciliación? Aquí tendríamos tantas respuestas, cuantos participantes hay en este foro y a partir del enfoque de cada uno y de esa diversidad, pues muy seguramente es que hay que construir todo ese proceso. En términos personales, para mí es poder ver la vida con ojos de esperanza, no de resentimiento. No se trata de ignorar lo que pasó, sino ver esa realidad con la decisión de trabajar para que no pase nunca más, para que tengamos esa certeza de que tanto dolor tiene que tener ya su terminación. Pero en términos sociales, la reconciliación la veo más como un proceso de reconstrucción de tejido social, de restablecimiento de derechos de las víctimas, de generar las condiciones para que se pueda superar la pobreza, para que haya oportunidades reales de proyectos de vida y para que haya confianza entre la comunidad y las instituciones del Estado. Por tanto, es también presencia del Estado en todas las regiones, es participación en todos los niveles de la comunidad, es justicia social, son acciones que generen desarrollo en las comunidades. A partir de este concepto, pues yo considero que no es necesario esperar a que se ponga fin al conflicto para poder avanzar en iniciativas de reconciliación. Por eso todo lo que se está haciendo hoy acá es tan importante y por eso todo lo que hace la sociedad civil, en el caso del META, que hay muchas organizaciones que están trabajando por el sistema de las mesas humanitarias, de organizaciones campesinas, organizaciones de derechos humanos, redes de mujeres, etcétera. Todo esto debe tener el acompañamiento no solamente de la institucionalidad, sino el acompañamiento del país, para que esa diversidad permita fortalecer las iniciativas y los esfuerzos que hacen todas las comunidades. Yo me considero optimistas, obligado por las circunstancias, yo creo en la paz, creo en la reconciliación y me niego a creer que estemos eternamente condenados a vivir en este conflicto. Al salir a la vida, yo encontré, por un lado, personas muy solidarias. Antes de mi secuestro, la palabra víctima ni siquiera estaba en el éxito de la sociedad, no existía. Y al regresar estaba en primera plana y se había superado esa indiferencia y había un rechazo general a todos los delitos y abusos contra los derechos humanos y, de manera particular, con el tema del secuestro. Pero al tiempo también encontré personas muy radicales, intolerantes, sin un sentido de lo humanitario, frente al dolor de la víctima. Y ese contraste, que es como una fractura en la sociedad, pues la verdad aún hoy me desconcierta. Pero a partir de esa diversidad, a partir de esa fractura que hay, creo que está el gran reto de poder hacer un esfuerzo juntos, de construir juntos este escenario de reconciliación y el escenario de construcción de paz. Si bien es cierto, hay diversas miradas frente a este tema, creo que ese tiene que ser uno de los propósitos de esta iniciativa y es poderla articular y poder, desde esa perspectiva, construir este país que queremos. En el META en particular, pues creo que hemos podido potenciar las acciones que se están presentando por parte de todas las organizaciones y buena parte de ellas hoy las expondrá aquí. A propósito, quiero desde ya pedir excusas porque por unos compromisos previos debo tomar un vuelo para salir del país a otra conferencia y por eso no los puedo acompañar sino en la primera parte de la mañana. Pero bien vale la pena mencionar cómo hay que hacer ese esfuerzo desde la institucionalidad, como lo decía Juan Carlos, como lo decía en representación del gobernador de aquí del Atlántico. Y en el llano, en el llano que hemos sufrido todas las violencias, ese llano que, como me dijo una vez el presidente Santos, allá está todo lo que la humanidad necesita, está la biodiversidad, el agua, la tierra, la comida, está las oportunidades, está hasta el petróleo. Y al tiempo un alcalde que está del lado mío, me dijo, y también los parácolas, guerrillas, la coca, los narcotráficos, la corrupción. Yo creo que eso segundo está por lo primero. Y el gran reto nuestro, como gobierno local, pues es que todas esas bondades, todas esas riquezas, que lleguen a la gente en forma de oportunidades. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Bueno, hay que crear una institucionalidad. Nosotros, Juan Carlos, también creamos una Secretaría de Víctimas, Derechos Humanos y Construcción de Paz. Y desde esa Secretaría queremos potenciar las posibilidades que da la ley de víctimas, por mencionar, la ley de tierras, pero hacerlo con la sociedad, hacerlo con las organizaciones sociales que aquí están representadas, lograr que no se olvide lo que pasó. Temas de memoria histórica son fundamentales en este proceso. No hay cosa que duela más esa indiferencia y ese silencio. Poder hacer un ejercicio de atención integral a víctimas digno y no con las circunstancias trágicas que en ellos se dan. Pero también abrir oportunidades reales de vida, proyectos productivos exitosos, que estén garantizados de esos mínimos vitales, de la seguridad alimentaria, de la educación, del derecho a un techo. Que son acciones que estamos adelantando en nuestro departamento y que sin duda hacen parte de esa visión, del plan de desarrollo que hemos llamado Construyendo Sueños y Realidades. Juntos construyendo sueños y realidades. Porque yo creo en los sueños y por eso, gracias a Dios, estoy hoy acá. Y creo también que es fundamental en este tema de la reconciliación, el respeto y la valoración de cada comunidad. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a construir juntos. Por eso la insistencia en este tema. Y desde luego, ese tema también pasa por la construcción de paz. Y el tema de la construcción de paz, coincidimos con prácticamente todo el auditorio, tiene que ser en las regiones. Porque es en las regiones donde se ha vivido el conflicto. Yo estoy proponiendo casi que la inversión en construcción de paz que haga la nación, se haga de manera directa a como se ha invertido en la guerra. De una manera directamente proporcional. Porque es que donde más guerra ha vivido, donde más cruento ha sido el conflicto, es donde hay menor presencia del Estado. Y yo sí considero que es fundamental el acompañamiento del Estado colombiano en estas regiones. Porque si no, desde nuestras entidades territoriales no estaríamos en condiciones de lograr ello. Bueno, en el caso del META, menos después de lo que yo he llamado el raponazo de la regalía. Pero ese es otro debate y otro foro. Bueno, entonces, fundamentalmente, lo que quería plantear esta mañana acá era la necesidad de ese trabajo junto y de esa convicción. Es que una cosa es el diálogo en la Habana y otra cosa es la reconciliación y la construcción de paz que tiene que darse en nuestro territorio con la participación de todos los sectores que aquí en buena hora están representados gracias a esta excelente iniciativa. Muy bien, muy bien. Gracias.